La técnica que estamos aplicando aquí combina los cortes. En Muquimono tenemos que tener los cortes básicos, lo que es el delineado y la profundidad. Aquí estoy dando dos a la vez. Primero estoy metiendo lineal, mi corte va en 90 grados y después lo empiezo a ladear hasta llegar a un ángulo de 45. Para que obviamente los cortes se encuentren y pues salga. Es importante, aquí si no sale, únicamente rebajo mis relieves, no los saquen porque si no pueden cortar, pueden lastimar. Y así lo van a hacer, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es importante que su cuchillo aquí esté bien afilado para que al momento de cortar lo haga lineal, no haya zigzagueo. Cuando hay zigzagueo, claramente se ve la marca cuando entra y sale el cuchillo, entonces no debemos realizarlo de eso. Y así continuamos a lo largo de la marca que yo hice, hice un surco, lo podemos ver aquí, mi cuchillo bien derechito y entró a 90 grados. Y así lo vamos tallando alrededor de mi surco. Cada vez ahora siendo más pequeño. Y me ayudó mucho moviendo la tabla para que tenga un ángulo mucho más cómodo. Y ya.